Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los archivos compartidos en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a ir a la parte de los archivos, que si no la encontráis es esta carpeta azul que estáis viendo justo aquí en la pantalla, pero si no la ubicáis siempre podéis iros a la derecha del todo y buscar en la barra de búsqueda esta que nos deja el iPhone la palabra archivos. En mi caso Files, porque lo tengo en inglés. Pulsamos encima y aquí están todos los archivos que tenemos en nuestro iPhone. Para compartir un archivo es muy fácil, simplemente pulsamos encima de él y a continuación en las diferentes opciones que tiene, como veis hay una que dice Compartir y podemos compartirlo por las diferentes aplicaciones que utilizamos. Ahora si queremos ver los archivos que hemos compartido, simplemente le damos a la opción que aparece aquí en medio que dice Compartido y aquí aparecerá el historial de todos los archivos que habéis compartido desde vuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.